Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me llevan a hacer un nuevo, tal vez traigo un nuevo video? Esta vez, chicos, con un video un poquito más calmado Un video en el cual les vengo a hablar de, como dice el título, Minecraft Pocket Edition 1.3.0 ¡Ay! Lo que hacen estos youtubers Realmente, chicos, el día de hoy les vengo a hablar de esta versión Ya que hace, bueno, el día de ayer, chicos, me topé con un chuto de que ha subido un video El cual decía, Minecraft P 1.3.0 Ya está confirmado Para diciembre, estaba diciendo que esta versión será una de las mejores Las cuales va a tener escudos y un montón de cosas de PC Que esta versión no tiene fecha de salida Pero más sin embargo, se estima que va a estar en diciembre Que por motivos de lógica Que realmente va a salir Minecraft P 1.2 Dentro de unas semanas Una o dos semanas Y que realmente la próxima actualización Se tardan cinco, seis meses En salir otra versión Y realmente, chicos, déjeme decirles De que en esto Tiene un poquito de razón esta persona Ya que Minecraft P Se ha caracterizado en los últimos años De que salen versiones dos o tres por año Realmente, sale más o menos Es una cada cinco meses Cuatro meses Y realmente, si sale ahorita mismo En julio Minecraft Pocket Edition 1.2 En diciembre Estaría saliendo 1.3 A lo que nosotros pensamos Pero Acá viene el pero Que nadie ha dicho absolutamente nada De Minecraft Pocket Edition 1.3 Ni siquiera se ha confirmado Si esta la fecha que sigue Podría ser Minecraft P 1.1.2.1 Y realmente No sabemos cuál será la versión posterior No sabemos cuál será la siguiente versión Pero este YouTuber Ya está diciendo De que Minecraft P 1.3 Ya está totalmente confirmado Chicos, déjenme decirles De que ustedes Pueden estar muy Pero muy al tanto De esta información Siguiendome en mi Twitter Mi Twitter es ArrobaGamer Igualmente El link está cauchito En la descripción Y realmente También sigan A los desarrolladores Para estar informaditos Absolutamente De todo Para estar informados Absolutamente De cuándo van a salir Estas versiones Qué van a traer Estas versiones Chicos Todo esto Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios ¿Cuándo crees que sale Minecraft Pocket Edition 1.2? Por mi parte Eso sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye